Hola, mi amor. ¿Qué? ¿Cómo me estás llamando? ¿Por qué? No, tranquilo. Te estoy llamando de un teléfono que me trajo Maidana. No, pero Maidana no tiene que hacer esto. No está bien lo que él hace. No me importa nada. Te extraño tanto. No puedo más. Dame fuerza. Pensá en mí. Pensá en mí como yo pienso en vos. Escúchame. Maidana me dijo que Miguel Ángel lo interceptó cerca de tu casa. Te está vigilando. ¿Pero qué le dijo a Miguel Ángel? Nada. ¿Nada? Bueno, espero que así sea. ¿Te vas a cuidar? ¿Me lo prometés? Sí, bueno, te lo prometo, pero no sé cuánto voy a aguantar. Yo también te lo prometo a vos. Un beso. No me importa. Lo prometió. No me importa.